esta es la habitación que está cerrada tiene el armario y tiene un mando para abrir la persiana pero para que veáis como se queda apagada del todo cerrada del todo aquí, esos la mano completa es bastante alto y la otra habitación con el vestidor y la otra habitación